Respondé hermanito Respondé Oye Chávez que te hiciste perro Tengo un robiño sincronizado ¿Dónde te metiste? ¿Estás perdido? No va, por tu culpa mi roca me miró desocupado Y me puso a limpiar el patio Perrito, perrito, ayúdame Estoy en serio problema Y solo vos me puedes sacar de este clavel ¿Qué te pasó Chávez? Decime quién te está jugando letra Y llevo ahorita y le calmo las pasiones Estoy en los billares Y el Brian me va ganando 300 de los grandes Chávez Mecha, mecha, mecha Por más que te he dicho Si vos sos peluche en el billar ¿Por qué te gusta estarte flagelando? Yo sé hermanito Pero la moncha me mata si llevo sin money, perro Ya voy Pero ni se te ocurra pensar que esta vuelta te va a salir gratis Yo he invertido ahora en convertirme en un máster del billar Así que te voy a cobrar comisión por ese recupere, you know Oye, a qué hora, madre, no estar joder eso Apurate, hombre, dale que me tenés sofocado Mirá, este es facilito, mirá, eso lo vas a medir Le vas a hacer un giro, tienes unos 600 grados que le vas a pegar en la banda Si no pega en la banda puede caer en el 8 Si no cae en el 8 Guau, 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 guau Como que vos estás maciando, dale, guau, voy a echar la voz Quiero ver, pues, dale, guau No, me pegas la voz, me jodas Entonces, callada, qué más, déjame jugar Acá estoy volteado, acá estoy volteado, acá estoy volteado Vele, que te asustado todo Paganini, mi muchachini Paganini ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí vamos a comer bien al día Espera, ya, sos un monstruo, sos una fiera ¿Qué? Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Un ribay o un tomahawk? Te vas a morder la lengua y después vamos a comer lengua en salsa ¿Sabes lo que te digo? Lo que te digo Hasta que te calabro, ah, perro Llegó tu salvación, chame Ah, así es que vos sos el famoso Brian del que tanto habla Madre, dígala papi, usted es famoso mompi, papi, mompirfil Que andaba supuestamente en Costa Rica, gonz No, no, yo estaba en Costa Rica comiendo chifrijos, güey, you know Madre, eso no fue lo que escuché por ahí, rata, rata, gonz Además, yo vine a jugar, no a discutir mi estatus migratorio, perro Y vos, mecha, no te da vergüenza estar abonando y abonando en este billar, perro, ah A mí me da pesar cuando escucho que la moncha te tiene arrinconado Solo se escucha Si parecen combinaciones de Román el chocolatito González con intensidad de Ricardo Mayorga, ma Ni yo que soy para los turcazos me le meto a la moncha, ma No, hombre, perro, deberías de tenerte en consideración a vos mismo Güey, mompi, que yo siento que voy mejorando Mejorando Madre, y vos, en vez de estarte riendo, deberías de aconsejarlo, perro Que va a aconsejar nada, si este, Madre, ya no va a arreglar días Si es más pelucho que yo Madre, vos sí sos olímpico, perro, vos sí sos olímpico Andas con las patas quebradas y andas apotando los reales, ma Es cierto que sos soltero y que no tenés responsabilidades Pero después de ese billete lo vas a necesitar para tu recuperación Pero, si vos sos eso que yo soy, Madre, soltero, sin compromiso, sin manutención, sin nada, mi chavo Señor Jesucristo, a ver, Mecha, cuánto te queda para defenderte Los únicos veinte dolaritos, perro Tiempo, billar Y te voy a jugar a la zurda, perro, con un ojo cerrado para que mire quién es el monpirri Perro a los turcasos y perro al billar Oye, pero, pero, vos sos zurdo Madre, cállate, que son técnicas especializadas de intimidación Dale, puedes jugar Oye, tiempo, apúrate Goal Oye, tiempo, apúrate Dale, Pedro Simón Simón, perro, simoneta Simoneta, perro Que lindo, perro, perro Pura lora, perro Pura lora, perro Mira, chami, ya casi recuperamos todo el billete Pero como yo no tengo ni tu tiempo Ni el del brother para estarlo perdiendo Vamos sobre, vamos todo, perro, ahí está Vos sos carebarro Vos sos carebarro, si ya me ganaste todo lo que le gané a tu brother Sí, ¿y acaso yo soy casa de beneficencia solo para recuperar el billete de este pinche? Yo también necesito ganarme algodón Oye, monpigui Y me vas a ir para mi billete también No, perro, usted es soltero, usted no necesita billete Dale, vale No, por lo menos un poquito Dale, ma, sentate, ma, que me estás atrasando Dale, fue, pegó a ganarle, sí Entonces Brian, no seas tonto, hombre, estamos perdiendo billete Ese gordo chichón ahí en Dolominate tiene medido toda la jugada ¡Alma, hazte! ¿Cuándo me has conocido por miedoso a mí? Va sobre la jugada, va sobre ¡Cállate! Eso es lo que no me gusta, me tiras las albomas, ¿ah? ¡Ah! 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 Oye, monpigui Este manche nos estaba haciendo el muertito Y se nos va a llevar hasta los últimos 20 dólares que te di, perro ¡Ah! Tiene fe, hombre, Mecha Cuando el Brian va a tirar, se siente la presión El monpig no trata de llamar la atención La cagazón es su profesión El monpig puesto para la misión ¿Vos crees que me vas a calambrar a mí? ¡Ay, ay, ay! Con esta que te gane, listo, papá Él está cagadito, pero para fallarle expertito, yo lo sé Aunque él es cheticito Esa cazadita es mía, yo lo sé Madre, ¿me vas a tirar o no, papi? ¡Ah! ¡Ah! ¡No vaciaste, perro! ¡No vaciaste! ¡Me la bajaste directo! ¡Te voy a hablar al chile, perro! ¡Me la dejaste más difícil que verle la sombra al viento! ¡Más difícil que trabalengua alemán! ¡Más difícil que toser con diarrea! ¡Pero! ¡Si te barro la mesa hasta allí llegaste, perro! ¡You know! ¡Eso, mi mumpi! ¡Palmálo, perro! ¡Eso, mi mumpi! ¡Palmálo, perro! ¡Palmálo, palmálo! Mecha, este tiro es tan importante que lo voy a tirar con la seriedad que se merece ¡Oye, quiere llorar ese mal! Mírenme, 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 mírenme la losa, mírenme la losa ¡Oye, mi hermano! ¡El último! ¡El último, perro! Bueno, perrito, como este es el último tiro, se lo vamos a dedicar a la Ramona ¡Simón! ¡Oye! ¿Por qué es Sima? ¿Por qué le vas a llevar billetes, you know? ¡Simoneta, simoneta! Y lo vamos a tirar como la escuadra a ella, cacho volteado ¡Oye, ey, loco! ¡Para que no te pegue, pego! ¡Simoneta, perro! ¡A la cabeza, dale! ¡Mompini! 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 ¡Paganini, rapinini, perro! ¡Qué lindo! No te vas echando el billete, si me tenés que dar mi comisión, carebarro ¡Simoneta, perro! ¿Ves que yo trabajo de balde? No gané ni perdí, perro ¡Te quiero mucho, perro! De la que te salvé con la moncha, perro Te dije, Brian, todavía más de que nos costáramos, loco Todavía teníamos dinero para tirarle a un riballo, un Tomaja Rico ¿Los conocés? ¿Vos solo el nombre has escuchado? Ahora otra cosa Todavía no ha caído el último ajo, calmate al día Yo no quiero comer gallo pinto, Brian No, Brian, pues ya has perdido todo tu billete, loco Sí, pero vos no, y el billete que le ganaste al gordo para quebrada que lo hiciste, dámelo Brian, mira, yo te voy a decir una cosa ¿Sabes? Y vas en cuenta que esto es para la luz, el agua, el cable Si lo perdés, mirá el Brian ¡No confía en mí! ¡Eso me gusta! ¡Chólale! ¡Buen juego, Monpi! Para mí, Caibiles, me pueden decir Monpi Usted me tiene que decir Monpili Si Monpili Si Monpili Dale pues, una última apuesta Es que queremos más, Salorita Tranquilo, loco Yo le apreso mi dinero con el de ustedes Que yo me tomo ese trago sin tocar la gorra ¡Sobre, perro! Listo, hermano, no se diga más Dame el lugar, gordito, por favor Te estorbanan a este Blup, 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 blup ¡Qué rico, eh! ¡Listo el billete! ¡En serio, perro! ¡Llegó, eh! ¡Loco! Madre, vos sí... ¡Loco, vos sí sos cabal! ¡Loco, perro! ¿Cómo pudiste haber caído en el viejo truco de la gorra, madre? ¡Cálmate, periquito! ¡Cálmate, periquito! ¡Que dejó la gorra del Brian! ¡Oye, vaya! Gracias, hermano Loco, vos tenés que irte a tu mamá cuando era chandito ¿Cómo vas a caer? ¡Seguro, perro! Bueno, perro Es que yo pensé que se la había bebido por WhatsApp o por YouTube No, hombre, perro No se sos animal, pero Y por tu culpa Él le metí en una gran turquera Es más, yo me dejalo Porque no quiero... ¡Oh, perro! ¡Oye, perra! ¿Cómo me van a dejar? Ahora sí, hermano Vamos a tirarnos nuestro Tomahawk ¿Qué dijiste? Tomahawk Pensándolo bien, Brian, eso podemos peligrar a que lo dé una digestión Mejor tienen un arrocito con huevo, una sopita de frijoles Estaría bueno, hermano Esperamos que les haya gustado este video No olviden suscribirse, mi perrito No, Simoneta Michal Él me echa La ardilla La aliendra ¡Oye, falta el chukinor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!